Decenas de niños están desapareciendo en una ciudad de Estados Unidos, alertan las autoridades. Decenas de niños están desapareciendo en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Y las autoridades ya han lanzado la alerta, ya que esto es algo bastante extraño. Y es que según han reportado, entre el 2 y el 16 de mayo de este año han sido reportados 27 niños perdidos, cuyas edades son entre 12 y 17 años. El jefe de policía, John Majoy, dijo lo siguiente y cita. Siempre hay picos y planos en la cantidad de personas desaparecidas, pero este año parece extraordinario. Por alguna razón, en lo que va del 2023, hubo muchos más casos de lo que se observa normalmente. Es preocupante porque no sabemos qué está pasando con algunos de estos niños, si están siendo trabajos o si están involucrados en actividades de pandillas o sustancias prohibidas. El jefe de policía, Majoy, dijo que los niños y adolescentes son los más susceptibles a los delincuentes llamados lobos con traje de oveje. Sí, ya sea porque quieran ser populares, ya sea porque se sienten solos, no tienen amigos, están viviendo alguna situación difícil, sus padres separados, complicaciones económicas, en fin. Los delincuentes lo saben. Llegan estos niños presentándose como amigos y al final les hacen daño. Además, que están investigando cada casa para separar entre los niños que se fueron de manera voluntaria a quienes fueron robados. El jefe de policía, Majoy, dijo que es un delito silencioso que se comete delante de nuestras narices. El problema es dónde están, adónde van. Esto revela dos cosas. En primer lugar, tristemente cada año niños desaparecen. Pero en el caso de esta ciudad, Cleveland, Ohio, Estados Unidos, ¿realmente están muy preocupados? Porque en tan solo del 2 al 16 de mayo, 27 niños de entre 12 y 17 años fueron reportados como desaparecidos. Es por eso que llega la pregunta, ¿qué está pasando? Ahora es momento que me des tu opinión. Dime qué piensas. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.